Dramática ¡Ay banda fanfare, atención! Pide fanfare a la banda y la banda se ponen atención, Julio Clemente Les decía que hoy va a participar con nosotros una gran artista ¡Ay sí, una gran artista! Que trae sangre nueva al merengue Muy nueva esa sangre y buena Cadencioso con aroma de mujer ¡Ay qué bueno huele, qué bueno huele! Y que se perfila como la revelación del año ¡Ay sí, revelación del año! ¿De quién se trata? ¡Mire usted! Por sus venas bailan al unísono las notas musicales Y desfila romance a través de sus poros Su madre, Marta Echenique, conocida como la Dama del Bolero Asegura que ya nació cantando Llegó al mundo un día antes de Nochebuena Un presagio de su inclinación por la alegría Que no solo se manifiesta en la época navideña Sino perdura todo el año Marta Edith Hernández Echenique Divertida, risueña, amante del canto, del baile y de la actuación Desde pequeña ensayaba con un cepillo delante del espejo Donde soñaba con convertirse en una estrella que pusiera a bailar a multitudes Su corazón palpita por la música navegando entre boleros, baladas, cumbias, bachatas Desembarcando junto a la guira y la tambora en un sabroso merengue El mes de diciembre le regaló la dicha de nacer dos veces con mucho brillo y mucho flow Luego de una noche de boleros, apariciones en careoques Llegó solo contigo a la tarima de la banda gorda Y se convirtió en la mambera de su padre Es mejor que hables, aunque sean las 12 y 45 de la madrugada Pues vive regando veneno Sin importar que su perdición es su esposo y su manager Que a pesar de lograr un clic Ella le dice, aquí soy yo la que manda Nominada como revelación del año en los Premios Soberanos 2024 Tiene en casa sus mayores tesoros Camila y Eduardo, que le permiten ser más versátil Hoy llega a la telerealidad con todo su brillo, Didi Hernández ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 también ha puesto el merengue típico en alto eso quiere decir que esas historias que andan por ahí de que el merengue está muerto son puras mentiras ok en breve si se habla en breve seguiremos compartiendo con esta gran artista también el bolero didi tú te atreves a hacer un pedacito de bolero aquí otro día estamos preparados para todo el escenario es tuyo gracias el show del mediodía ha tocado las vibras más sensibles de mi corazón con todas esas imágenes y les quiero agradecer con esta canción no sé decirte cómo fue no sé explicarte qué pasó pero de ti me enamoré fue una luz que iluminó todo mi ser tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud fueron tus ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz o a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más no sé no sé decirte cómo fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré maravillosa intérprete Didi Hernández Julio bien bravo wow muy bueno exquisito exquisito antes antes de que vayamos con Maridio que tiene información y felicitación Juan María tú tenés alguna cuestionante sobre Didi no la cuestionante es a muchos comunicadores de la farándula que han criticado que se está haciendo un merengue con doble sentido que se está haciendo un merengue quizás con palabras no adecuadas pero no son periodistas o son comunistas vamos a dejarlo que explique en el caso de Didi aquí tenemos una persona que hace un merengue sano bueno con buena letra y que ha trascendido es decir una cosa y la otra no tiene que ver cuando la calidad existe el merengue siempre va a llegar pues entonces Juan María oye lo que vamos a hacer sí ve pensando porque te va a tocar a ti presentar y tú lo vas a hacer en décima el próximo tema que Didi iba a hacer pero no ahora después que hagamos el primer bloque de guiso vamos a continuar y yo encomendaba a Juan María el compromiso que viene a continuación dale Juan María acordeón guira y tambora música de calidad dale tal realidad una alegría sonora esa música que ahora pone el merengue más grande no te muevas no te mande que aquí se alegra el peldaño hoy revelación del año la mambera Didi Hernández ay que bella hoy me he enterado de todos tus planes yo en casa esperando tú andando en la calle me contaron cosas que aún no creo mientras me jurabas que yo era tu universo me mandaron toda la información fotos videos y hasta la conversación es mejor que hables es mejor que dejes y hacerte el idiota cuando te conviene es mejor que digas lo que estás sintiendo porque yo no estoy loca eres tú que me has vuelto es mejor que esto termine aquí mismo no pretendo fingir prende a tus amigos y que se rían de mi y que se rían de mi y que se rían de mi por tonta y engañada ya me viste soy yo soy yo soy yo Didi Hernández soy yo Didi Hernández en coros en coros y tras noches en coros y tras noches tú te comportabas de forma sospechosa dejando tu camisa en la lavadora te laat y que se rían de la lavadora y y y que se rían de mi la y que se rían de mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También hay temas de urbanos, tropical, algo más suave. Y acabamos de lanzar hoy en el show del mediodía a las 7C. También un tema inédito de Capellán con arreglo de David Landestoy de Santiago. ¡Suscríbete al canal! Yo quiero felicitarte porque tú tienes el mejor y más serio de los promotores que tiene la República Dominicana en asuntos de música. Tienes a Papo. ¡Así es! El trabajo tuyo se siente en la radio. ¡Papo duro! El chiquiteo y el romance entre mami y yo desde pequeña. Mi segundo nombre es Edith y de ahí viene Didi. ¿Por qué se dice que el merengue se muere? Que el merengue no existe. Que se ha llevado el merengue a los rastreros. El enemigo del merengue dijo eso. Sin embargo, como apuntaba hace un momento el caso de los hermanos Rosario, el caso de Fernando Villalona, el caso de Sergio Vargas. ¿Se murió el merengue? Si el merengue se hubiera muerto, los merengueros no siguieran trabajando. Así mismo es. Y negándole oportunidades a los nuevos talentos para que el pastel se siga repartiendo en pocas cantidades. Mamacita, ahí está. Dale, Carlos. De tus artistas merengueras favoritas, ¿de quién te atreverías a hacer un pedacito de una canción en este momento? ¡Ay, qué complicado, Dios! Mira, yo tengo que decir que las admiro a todas. La reina, Mili Quesada, Miriam Cruz, a Juliana inclusive, siendo de las más jóvenes. Tú tiras para Juliana, el swing tuyo. Bueno, sí, con el cabello corto y un poquito más de tamaño. Pero realmente, tú me hiciste sentir que no valía. ¡Súbelo! Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Con mucho cariño para Juliana. Y me solté el cabello, me vestí de reina. Me puse tacones, me pinté y era bella. Caminé hacia la puerta, te escuché gritarme. Pero tus cadenas ya no pueden pararme. ¡Muy buena, Juli! Y en la noche ya no era oscura, era de lentejuelas. ¡Muy buena, muy buena, Julio! Nosotros nos sentimos complacidos de haberte recibido en nuestro espacio la Telerrealidad. Hemos culminado la jornada laboral de esta semana. Y nosotros queremos que usted siga disfrutando y que disfrute el fin de semana con esta majestuosa artista del merengue que ya de por sí es la revelación del año. Amén. Didi Hernández. Nos vemos el próximo lunes, Telerrealidad Show del Mediodía. Gracias. Nos fuimos con la 7C. Y ahora me llamas llorando y rogando que quieres volver. Yo lo siento mucho, lo siento mucho, en verdad con usted. Que me siga rodando, que siga arañando, no lo quiero ver. Tengo un nuevo novio que me llama ayer. Tengo un nuevo novio que me trata muy bien. Dice mis amigas que me saque un palé. Dice mis amigas que me saque un palé. Porque mi maestro quiere. Ay, la 7C. Porque mi novio quiere. Ay, la 7C. Para se morir lejos que no lo quiero ver. Para se morir lejos que no lo quiero ver. Es muy difícil encontrar. O la 7C es muy difícil encontrar. O la 7C es que no me entiendes. Yo te lo explicaré. Para que no comprendas lo que son las 7C. Él me da calma, calma, comida, guapo, caldera, cabelo. Y cama, 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 cama. O la 7C es que no me entiendes. Y cama, 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 cama. Y aparte es un colágeno. Ya me diste. Soy yo. Sí, Hernán. Aquí vienes llorando. De nuevo rogando que quieres volver. Te llevo tu vida. Yo soy una diva. No te quiero ver. Ya suelta a mi banda. Eres poca cosa delante de él. Que sigas raneando. Ruedo durísimo, hermano. Me saque de ayer. Tengo un nuevo novio que me sabe querer. Tengo un nuevo novio que me trata muy bien. Dicen mis amigas que me saque un palé. Dicen mis amigas que me saque un palé. Porque mi macho quiere. Ay, la 7C. Porque mi novio quiere. Ay, la 7C. Pero se va a ir lejos que no lo quiero ver. Pero se va a ir lejos que no lo quiero ver. Es muy difícil encontrar. Oh, la 7C. Es muy difícil encontrar. Oh, la 7C. Y si usted lo quiere. Yo se lo explicaré. Yo se lo explicaré. Con el ritmo del más colectivante de Nidia Hernández, nos vamos, Dios mediante el lunes, más del show del mediodía. ¡Suscríbete al canal!